Ejemplo número 1 de la sesión 2 del capítulo de trabajo de energía. El problema dice, una caja se desliza hacia abajo por una rampa. Las fuerzas que actúan sobre la caja son la fuerza de gravedad, fricción, normal. El trabajo de cuáles fuerzas puede expresarse solo en términos del cambio de una función de energía potencia. Prácticamente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Tenemos un plano inclinado, donde deberíamos poder representar en ese plano inclinado un objeto que está desplazándose en la rampa. Nos están diciendo que este objeto se desliza hacia abajo de la rampa. En esta dirección es el movimiento. Nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre para identificar las fuerzas que están actuando sobre él. Realmente deberíamos graficar el peso. La normal perpendicular a la superficie de contacto. El problema nos está indicando también que hay una fricción. Si el objeto se está desplazando hacia abajo, la fricción debería oponerse al movimiento relativo de la superficie. La pregunta es, ¿el trabajo de cuál fuerza puede expresarse solo en términos del cambio de función de energía potencia? La respuesta correcta en este es el literal A, la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad es una fuerza conservativa, y solo las fuerzas conservativas, fuerzas cuyo trabajo, independientemente de la trayectoria, se puede expresar en términos del cambio en una función de energía potencia. Únicamente las fuerzas conservativas se pueden expresar en función del cambio de energía potencia. La pregunta conceptual, donde están evaluando conceptos de fuerza conservativa y fuerzas no conservativas. Ejemplo número 2 de la sesión 2 del capítulo Trabajo y Energía. El problema dice lo siguiente. Como se muestra en el siguiente diagrama, un resorte de 0.6 metros de largo se estira desde su posición de equilibrio, es decir, esto vendría a ser la longitud no deformada, también podríamos llamarla L sub cero, a una longitud de un metro. Esta vendría a ser la longitud de un metro. Longitud final, longitud inicial, longitud final. Al colocar un bloque en su parte inferior, este bloque es el que lo han colocado aquí, si 15 joules de energía se almacenan en el resorte expirado, ¿cuál es el valor de la constante del resorte? Cuando nosotros hablamos de un resorte, se define normalmente, gracias a la ley de Hooke y el trabajo de fuerzas conservativas, se dice que la energía almacenada es energía potencial elástica. Esa energía potencial elástica del resorte se determina con la letra U. Y si queremos referenciar con respecto a la energía elástica del resorte, se suele expresar con un sub cero. Es una energía potencial elástica almacenada. Esa energía, por definición, siempre la vamos a poder calcular como un medio de K por X al cuadrado, donde X es la distancia que el resorte se estira o se comprime. En el caso particular que estamos resolviendo aquí, el resorte se está estirando. Como el desplazamiento o la deformación es en la dirección vertical, tranquilamente esto puede ser expresado como la energía almacenada del resorte es igual a un medio de la constante del resorte por lo que se estiró ese resorte. En este caso estaría estirando en Y, por eso le pongo delta Y. ¿Cómo calculamos delta Y? Delta Y no va a ser nada más que L final menos el inicial. La longitud del resorte en esta situación menos la longitud no deformada. Delta Y puede ser igual a un metro. menos 0.6 metros. Y quería que la deformación de ese resorte es 0.4 metros. Esta deformación que he calculado aquí la puedo reemplazar acá. Y diríamos que estos 15 joules debían ser reemplazados ahí. 15 es igual a un medio de K por 0.4 al cuadrado. Despejando, quedaría que K es igual a 15 por 2 sobre 0.4 al cuadrado. Y por lo tanto, esa constante elástica del resorte sería 187. Y lo siento su calculadora, 0.5 newtons sobre metro. 187.5 newtons sobre metro debería ser el literal E. En este ejemplo, hemos resuelto un problema de energía elástica del resorte donde se ha estirado en función de un bloque que ha sido suspendido. Hemos calculado la constante elástica del resorte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.